Y ojalá que salga bueno, 90 minutos por delante, Olmedo, desquerca para Tematei, son los primeros movimientos, la pelota está viva y el pelotazo viene para Monserrat, atención que se durmió Gómez, viene Monserrat, el centro por bajo, le queda Ábalos, 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 GOL, GOL, GOL. GOL, 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 de crucero, no llegamos al almuerzo, en la picadita, en el bermudo, el partido, la metió para Ábalos, se escapó, se va para el tercero, Ábalos la picó, golazo, GOL. GOL, Ábalos, GOL, de crucero del norte, definición exquisita ante la salida de Bertoli, se la tocó por arriba, marca el tercero para meterse en primera, más que nunca, Gabriel Ábalos, el paraguayo, con el crucero del norte, 3, patronato 0. Estaba regalado, patronato, crucero juega tranquilo, decidido, seguro, la jugada por izquierda. GOL, 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 de crucero, Ábalos, de cabeza, tiene un pie en la cabeza, Ábalos, que centro mandaron, y se le arruina la fiesta, por lo menos hoy a Sarmiento, si no gana. Hay que esperar un montón todavía, pero está muy cerca, Ábalos de cabeza, crucero 1, sigue sumando el equipo de Sarmiento. Tres, señores, lo tiene crucero centro, al área, Ábalos. Por dentro el Pinti, grande evolución, es para Martínez, tiene el primero crucero centro, Ábalos, GOL, GOL. Que comienza a tocar, a manejar los tiempos de la ofensiva del local, se anima el centro, consere muy bueno el Pinti, y ahora va a la GOL. Por el costado, viene la pelota para Tarrito, buena devolución de Diego Torres, va a Pérez, levanta el centro, para atrás aparece, solo el cabezazo está, GOL. ¡GOL! 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 ¡Ávalos, señores! ¿Cuánto todavía queda partido? ¡Sí, señor! ¡Queda partido! Aquí la miraba los diga que esto por ahora y solo por ahora es 2 a 1. ¿Cómo se van a poner los últimos minutos de este compromiso? Ávalos que sí, Ávalos que no. Ávalos que sí, Ávalos que no. Aquí está. ¡Taclac! Y todos los méritos para Gabriel Ávalos. Encarando, se perfila, tira un potente paro al ángulo donde no puede llegar Luis Santelices. Y el descuento, 2 a 1, minuto 80. Ávalos, Ibañez, viene la contra, pura Ronnie Fernández, espera Ávalos, centro pasado y el segundo. ¡Ávalos! Y adentro, gol de Deportes Concepción. ¡Ávalos! Y el segundo del partido Deportes Concepción, 2, Magallanes 0. Sube, embujando Ávalos, viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! De Deportes Concepción, llega la apertura de la cuenta, precioso cabezazo de Gabriel Ávalos. Es el 1 a 0 para la visita. Lo gana Deportes Concepción, 1 a 0 y en San Felipe. Mira esta, le dije, viene vuelta, se viene Ávalos, engancha está para pegarle desde afuera. ¡Viene Ávalos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Gabriel! Le dije que le estaba poniendo bueno el partido de Mauro. Llegada por acá, llegada por acá, en la contra, asesina Ávalos, dice que por ahora y solo por ahora, esto es 1 a 0 y lo gana el equipo forastero. Ahí está la reiteración de la jugada, la habilitación para el paraguayo que es muy rápido, es potente, es encarador y esto es lo bueno que realiza. Saca ese disparo de la galera, pilla para el parado al portero Limensa, no es bueno ese manotazo y coloca al primero acá en la pintana. Lo gana Deportes Concepción por 1 a 0. Y es el cuarto del paraguayo en este clausura. Pelota arriba, el primer palo dentro del área, estaba Ávalos. ¡Gol! ¡Gol de Ávalos! Se dio desapareció Gabriel y ahora esto es 1 a 0. Lo está ganando el equipo del Pato. Ahí está la reiteración. Esa pelota fue pegoteada por allá, era muy, pero muy bien. Y de ahí en más nadie, ni Kompany, el jugador Corten y el cuidadubos pudieron agarrarlas, sacarlo a rechazarla y Ávalos, ¿quién lo marcaba? Nadie. A Fernández, insiste Pacheco por fuera en la marca, Torres. Llegó al choque, Torres. Va cargando otra vez Ávalos. Centro que viene, espera, Ibañez, arriba. ¡Gol! ¿Cómo sabe Mauro Pozo de la categoría A? Lo dijo, por las bandas hay que buscar. Vino el centro de Ávalos. Mira dónde sacan a Huachito Torres. Él va a pelear ese balón con el paraguayo Ávalos. Después, todo el mérito para el Paco Ibañez, que gana en las alturas. Un buen centro de Ávalos. Por fuera con Ávalos. Apuró Mario Aravena, que bien la hizo, la tiró para Ávalos. Cargando un deporte de Concepción, viene Ávalos. ¡Ibañez! Viene la boca del arco, se acaba de salvar el elenco de Magallanes. Arriba se va posicionando Fernández, a ver si lo ven a Ronnie. También estaba esperando el jugador Ibañez en la barca, se lasco. Y esta me gusta, acá está el primero, y ese viene Conce, viene Melo, viene Melo, vino Melo, llegó Melo, quiso Melo. Y esta me gusta, ojo con esta, y esta me gusta. Y acá viene Ávalos. El centro, arriba. Viene Ávalos a buscar el partido. Don Azarín, no puede, lo movió justo Cristian González. Acá estaba la jugadoría Ávalos, que pasó Pacheco, Ávalos adentro. Sebastián Perotti, Ibañez. Es bueno el paraguayo, anda muy bien, ya de a poco. Es titular en la tienda Lila. Muy pasado para Ávalos, que no va a llegar, por acá viene cubriendo el 19, quien Dígito Muñoz. Otra pelota arriba, y otra vez a responder. Ojo con esta, venía arriba Ávalos. Ruiz, aguanta Ávalos. Recibe la marca de Abascal, el giro de Ávalos por dentro. Pacheco, lo armó bien, sigue Pacheco. Estando arriba, y estaba apareciendo por acá Ávalos, por fuera viene Díaz, se viene Ávalos, por fuera Díaz. Lo va a ver Alonso en el señor, quiso frenar. Colaborando y aguantando, ahí es el sector defensivo, acá siempre Ávalos. Acá está apareciendo Ávalos. Ufa, dos en el camino Ávalos, pero después llegaba Fernando Pelú. Pado con Garate. Rer y Bañez, Santander. Y ahí falta sobre Ávalos, terrible lo de John Santander. El error al recepcionar ese balón, entiende que debe desconfiar del defensor. No fue finalmente Ronnie Fernández, fue Ávalos quien puntea esa pelota y la gana con inteligencia. Eso es estar al acecho, pendiente de cada detalle. Tiene la concentración Ávalos. La salida otra vez, intentando arriba con el jugador Ávalos, este es Gabriel. Clip con el vitraje de Franco Rued. Y aguantando arriba, balón para Ibañez. ¡Gol! Bueno, el paso es el paso de Ávalos. El U de dos marcas, la de Abascal, también la de Moya. Con mucha libertad. Levanta, me pareció penal allí, sigue todo, cabecea Ávalos, es gol de General Díaz. Gabriel Ávalos de cabeza con el 1 a 0. A los 13 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo colocado, pensado, pica la pelota, anticipa Ávalos y al rincón para el 1 a 0. Aquí me parece que Freddy Viera ignora totalmente la pelota, va y lo atropella a Daniel Ferreira. El archo deja correr, Ávalos, anticipa. Cambio de frente buscando a Juliano en la marca de Cristian Sosa. La salida de Gabriel Ávalos que arranca tirado por derecha. Cano va a la posición de centro delantero. Gabriel Ávalos rodeado por tres pisas, el balón la tiene muy bien, la protege, escapa. Va hasta el fondo, marca Mendoza, metió al centro, va Cano. Entregando para Sosa, sigue Sosa, pelota para Ávalos, se metió en el área, Ávalos. ¡Gol! ¡Dice General Díaz! Gabriel Ávalos para culminar una estupenda jugada. Manejar la pelota, se acomodó y remató en la salida de Martín Silva. ¡Gol! General Díaz sigue viviendo un momento muy dulce desde su ascenso a primera división. ¡Gol! General Díaz, ya te lo hizo frente a Olivia, con golpeaba a los, gana 1 a 0. Y no es sorpresa para nada en el tráfico del partido. ¡Gol! 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 ¡Gol!